¡Suscríbete! Si la gente lo está pidiendo Sí, mira, y si está No importa Somos amigos No, no, oye, escúchame No, bueno, mejor no O sea Se invita, pero pues No, no ¿Quién hay? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? Pero sí Sí, sí está Si somos amigos Ya lo llamamos El más esperado Por el público El más aclamado Por el público Señoras y señores Desde Panamá Con 159 libras En la esquina roja Miguel Melty Hola, Miguel ¿Cómo estás? Hola, aquí Tatuándome Oye, quería preguntar Ay, me está tatuando Muestra a ver ¿Qué se está haciendo? Mi nombre Guau, un búho Illuminati Faltas toma Faltas Illuminati Ey, pero yo les tengo Una pregunta Yo me quedé viendo El live porque Me estaban tallando Porque estaba escuchando Me estaban diciendo algo de mí Y quería saber ¿Qué era lo que habían dicho? Nada No dijimos nada Nunca hablamos nada malo de ti Lo único que tenemos Para decir de ti Es que eres lo más lindo Lo más bello Lo más hermoso Que Panamá nos mandó La verdad es esa Delante de cualquiera Tú sabes cómo soy yo Súper frontal Súper directa Nunca hemos dicho nada Lo único que dijimos Es que no te queríamos llamar Porque de pronto Hay una persona Que echa indirectas acá Y no queremos más indirectas Pero por mi parte Tú sabes que eres una persona Muy querida Muy amada Por todos Te queremos Te adoramos Eres el mejor Y ya Mientras no haya guerra Me parece perfecto Lo estamos diciendo en vivo Delante de Veinticinco punto tres mil personas Mil millones de personas Imagínate Qué bueno que sea Que sea frente a la gente Ojalá fuera todo el tiempo también No, no Tú sabes que contigo Por mi parte Eres una gran persona Te queremos mucho Independientemente De lo que pase o no pase Con Andreina Para mí eres una persona Muy especial Muy lindo Todos nos equivocamos Cometemos errores Y como te lo he dicho a ti Como amiga Cuando no estás haciendo las cosas Mal Bien me veo En la responsabilidad De decirte Parce Estás actuando mal Cuando estás haciendo las cosas Bien te aplaudo Pero de todas maneras Te quisimos llamar Porque eres muy famoso Y la gente Te aclama ¿Me entiendes? O sea La gente siempre Melfi 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 Y no los podemos Contradecir Entonces ahí lo tienen Aprovechen Para que le pregunten Al niño lindo De Panamá El Golden Boy Melisa Para que veas Que no hay rencores No hay rencores No hay rencores Por nuestra parte Pues por mí no Pues porque nada que ver Por Andreina tampoco No Para mí Sí no hay rencores Todo bien Todo tranquilo Lo que ha quedado En el pasado Ha quedado En el pasado Exactamente Se perdió la comunicación ¿Qué pasó? Ya Terminamos acá Y ya ¿Qué pasó? Ay Vente Se pasó Miguel tiene problemas En la comunicación Por ahora Ustedes Nunca hemos hablado Mal de Miguel No Yo mira Yo lo que puedo decir De él Es que Lo queremos Independientemente De lo que suceda Voy a hablar yo Independientemente De lo que suceda Con Andreina Miguel es un chico Muy lindo O sea La verdad A mí por ejemplo Yo lo quiero mucho Lo aprecio demasiado A veces Cuando lo he tenido O sea A veces cuando lo he molestado Él sabe Y que yo lo molesto Y que eso queda ahí Pero de resto Nada O sea No me interesa Ni hablar mal de él Ni hacerlo quedar mal Ah Y eso también Yo quería decir Al contrario Cuenta con mi apoyo No lo queremos Aquí en el reality Lo queremos A pesar de todo De que se confunda De lo que sea Es un niño Es un niño Súper lindo Y es Miguel Eso es lo que yo También quería decir O sea A pesar de cualquier cosa De las dificultades De los males entendidos De que si me llevo No me llevo De que pues Cualquier cosa que pase En el programa Él sabe que Yo Tiene mi apoyo Totalmente De que no hay rencores No hay ningún problema Hay un apoyo Y eso Si puedo decir de Miguel No puedo decir Nada malo de él Porque tampoco he sentido Algo malo hacia mí Y pues El tiempo lo dirá Las cosas pasan por algo Y nada más Siempre apoyando Panamá Ecuador Colombia Saludos Para toda la gente En Panamá Gracias por el apoyo También Cuando no quieran votar Por Miguel Pueden votar Por cualquiera De las dos En www.elpoderdelamor.tv Y que Pues le deseo Lo mejor En todo lo que él haga En todo lo que él Elija Siempre va a tener Melvi Capullo Queremos un hijo tuyo Y pues Seguimos conversando De otras cosas También Como Meli Ahora Me está contando Que Quiere Pues Salir conmigo Mañana A irnos de shopping ¿Qué piensas Meli Sobre eso? Hay que hacerlo Necesitamos Desestresar Necesitamos comprar ropa Para desestresarnos Y ya Tener nuevos outfits Así que ¿Qué piensan ustedes? ¿Está bien que Meli Se ponga todo negro O que cambie de color? Yo la veo No, no, no Presente No, yo estoy tratando La verdad Estoy tratando de cambiar De color Desde que estoy enamorada Y yo te veo más colorida Desde que me pinté El caballo de rubio No es desde que esté enamorada Porque si él no acepta Que está enamorada De mí Yo tampoco voy a aceptar Que estoy enamorada De nadie Ya no Sí, ya no Yo estoy cambiando La paleta de color Por mi cabello Por mi color de cabello Ok, nada más Se me apagó el teléfono Ay, sí Sí, sí vimos Problemas técnicos Bueno, estábamos diciendo Que lo más lindo de Panamá Lo tenemos acá Orgullosas de que sea nuestro amigo Lo queremos mucho Lo queremos un montón Lo queremos aquí Ah, sí Y ahorita que estás Porque no sé si viste Pues yo decía Que a pesar de lo que tú elías De lo que tú hagas De los malos entendidos Siempre vas a tener mi apoyo Miguel Y ya Eso es productivo Te queremos Melvi, te queremos Miguel Capullo Queremos un hijo tuyo Tú sabes, Andrina Que en mi parte también Pues nada Yo lo único que quiero Es evitar Guerras o cosas así Que siento que están pasando Y pues De mi parte De mi parte no vas a tener Ninguna guerra Solo También queremos decirle A las personas Que queremos evitar el hate El odio con redes sociales Estar en ese En ese En ese trip De estar amenazando A las personas O diciendo cosas mal Solo amor Amor Solo queremos amor y paz El amor es la clave Siempre lo digo El amor es la clave Y cuando uno defiende por amor Está súper que bien Y también Que uno siempre Deje ver sus sentimientos Que no se calle nada Y que siempre triunfe La verdad Y los sentimientos A pesar de cualquier cosa Ese es nuestro Bueno, mi punto de vista Claro Sí, ahí dice Te quieren mucho Yo también las quiero mucho Ellas lo saben ¿A quién? A las dos Gracias Quiero un tatuaje nuevo Ay, quiero un tatuaje nuevo Quiero terminarme de tatuar el cuello Vengan, vengan Yo apenas voy por el segundo ¿Qué se hizo? Muestre a ver Muestre a los fans El bubo Ahorita me estoy haciendo uno Acá Que no les puedo mostrar Es un poquito privado Y luego me voy a hacer uno Del tobillo Que es la bandera de Turquía Por todas las cosas Que he vivido acá Yo también quiero La bandera de Turquía Y el ojo turco Y acá en el cuello Quiero unas geometrías Averigúame cuánto me valen Las geometrías acá Una geometría completa Desde acá hasta abajo Yo quiero la lunita Con la estrellita Mostrale, mostrale Hola Amigo Enséñale Más o menos Como que Una geometría Eso es que Eso es rayita Como es Sí, pues geometría Las flores de la vida Geometría Un metatrón Dile que geometría sagrada Geometría sagrada Dice que No sé cómo es Geometría sagrada Ya me la pusiste difícil Yo hablo un poquito de inglés No tanto Geometría sagrada En inglés Geometric Miguel dice Que muestres el tatuaje Que te hiciste El búho Illuminati Está chévere Muy bonito Felicitaciones Me encantan los tatuajes Ustedes saben que Soy fan de los tatuajes Y dónde es Dónde es Dónde está Este es el gráfico En esta parte del brazo Dónde pues Dónde queda el estudio Dónde queda el estudio Ah Qué torpe de oro Eh Queda como 10-15 minutos De donde vivimos A pie A pie No En taxi Pero hasta ahora Ah No jodas Ah bueno Sí Bueno No hay fin de semana No me hago uno Mañana hablamos En el estudio Me explica bien Porque yo sí me quiero Terminar de hacer el cuello Quiero salir de acá Con el culo de tatuaje Que todo te salga bonito Bendiciones Y épico en todas tus decisiones Gracias Te puedes hacer el tatuaje Te queremos Te queremos Hola niñas Cuídense Hola Miguel ¿Cómo están? Hey toca No te vas a ir todavía Tu callo Hey Ah ya te fue Sorry la mucho querido Bueno ya saben Lo que pienso ¿Cómo me ves? Mucho cariño Y aprecio Y apoyo Para mí En Mepi Panamá No lo tengo que decir Porque yo creo Que las expresiones Corporales Hablan por sí solas Andreina Escuché que te querías Hacer la media luna Y la estrella Toma Toma Yo lo pensé ¡Parisano! ¿Qué cosa dijiste? Hey bebé ¿Qué más? Que yo me voy a hacer Esa Que yo lo había pensado Primero ¡Ay ya me lo iba a tatuar! Yo lo estaba pensando En ponerme la estrellita Con la estrella La luna con la estrella Primero Listo Ahí tengo la imagen Sino que pues Me fui a entrenar Y se me pasó Ya entonces Nos vamos todos juntos A hacernos el mismo tatuaje Bueno hágale pues Para recordar Porque es que ya pues A mí también me gusta A mí también Marcó mi vida Turquía marcó mi vida Guerreros marcó mi vida Yo sé que sí Turquía marcó mi vida ¿De qué? Es que hacernos un tatuajito Que represente Turquía Obvio ¿Dónde te lo quieres hacer? Me lo quiero hacer Acá Abajito Para que complemente Estos tatuajitos Pequeñitos que tengo Me quiero escribir Hippie en una nalga Y tiene una nalga Yo me la quiero hacer acá Con quien te besas ¿Por qué me quieres hacer eso? Andreina Ay porque ahora ya Estás en el programa Y quiero saber Tu punto de vista Ahora que estás Pues en tu casa Pensando Analizando Es que me parece que me arroba Pero bueno Bueno Mata Ay te lo juro Pero muchas gracias Me siento muy halagada Que quieras casarte conmigo Aquí 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 esperaré 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 Mi corazoncito Esperaré Mi corazoncito Piedra, papel, la tijera Bueno vamos a ver Va, va Porque ¿Quién se va a hacer el tatuaje primero? ¿Listo? Dale Va Dos de tres Piedra, papel, la tijera Dos de tres Piedra, papel, la tijera Piedra, papel Así que Un cordial saludo Te queríamos saludar Queríamos que la gente te saludara Así que Un beso Un abrazo Bendiciones Colombia Para el mundo Un abrazo Ecuador Perú Todo el mundo Conectado aquí Todo pasa por el canal de Panamá Todo pasa por el canal de Panamá Todo pasa por el canal de Panamá Ey Las quiero mucho Ey Pórtese bien Para que lo maten de último ¿Qué dices? Ey bebé Nos vemos en el próximo En vivo Envidiosos Por ahí me estaban preguntando por ti Después digo quién ¿Qué? ¿Qué? Que por ahí me estuvieron preguntando por ti Pero después digo quién No, espere No voy a encontrar a Andreina No, me voy No, diga esto hacia el tí ¿Quién estaba preguntando por mí? Empieza por M Pero me voy Empieza por M Miguel No Te quiero Un besito Un saludo muy especial para la M Nos vemos en el próximo En vivo Envidiosos Chao Chao Bueno, nos vamos porque pues tengo que cambiarme de Rumi Así que un beso Un abrazo No se olviden de seguir votando por Meli Por mí Gracias por el apoyo Gracias porque en serio para mí Son esa familia Ese mejor regalo Y mejores aliados Los amamos Amamos a Meli Besos Chao Un saludo muy especial para la M 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 Un saludo muy especial para la M